Mateo Sancho es un periodista español radicado en la Gran Manzana que acaba de publicar su primera novela. Nueva York de un plumazo tiene algunos elementos autobiográficos y narra las aventuras de un reportero gay en la capital del mundo. Los encuentros y desencuentros amorosos y sexuales le permiten hacer un análisis de la ciudad y de sus habitantes. Mateo además da clases de Sociología y Cine en el Instituto Pratt y está preparando una tesis doctoral sobre homosexualidad y vejez. Días pasados recibimos su visita en nuestros estudios. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Nueva York de un plumazo. ¿Qué tan contento estás de tener este libro que sea una realidad que ya esté por segunda edición en España? Pues estoy encantado. Ha sido un parto difícil, la verdad, porque el mundo de las editoriales siempre lleva unos ritmos que ojalá fueran nueve meses y no cuatro años, que es lo que me ha costado sacarlo. Pero bueno, ha ido muy bien. Creo que el mundo ha ido a favor del libro porque es un libro sobre las aplicaciones de dating como manera de conocer una ciudad como Nueva York. Es una forma de apropiarse de la ciudad, pero me llama mucho la atención que cuentas la historia con otro personaje que no necesariamente eres tú. Sin embargo, porque te conozco, hemos trabajado juntos, hemos estado juntos en Alfombra Roja y en eventos. Hay muchas cosas en común. ¿Cómo tomaste la decisión de no ser tú quien aparecía aquí como el personaje central? Bueno, pues como periodista uno siempre se rige por los hechos y a mí me apetecía tener la licencia de mentir un poquito, de no tener que ser fiel a esa realidad que fue parecida. Es verdad, yo soy un periodista, llegué a Nueva York con una edad muy determinada, como 30 años o así. Y bueno, pues fue muy útil para mí lo que es el contacto carnal para acceder a distintas partes de la ciudad. O sea, lo que pasa es que claro, ojalá me lo hubiese pasado yo también. A mí me gustó mucho ver cómo tú has pasado como dos filtros, ¿no? Primero de Zaragoza a Madrid y luego de Madrid a Nueva York. Entonces como que cuando llegaste a Nueva York tenías como la experiencia de ese cambio, pero acá, o este personaje, tiene la posibilidad de encontrarse mucho más profundamente, ¿no? Sí, tanto españoles como latinoamericanos yo creo que venimos de sociedades muy marcadas por la familia, ¿no? Para bien, pero a veces también un poco para mal. Entonces cuanto más lejos te vas, más te permites un poquito explorarte. Y Nueva York, como es una sociedad tan individualista, pues viniendo de donde venimos, para nosotros es como una especie de novedad que nadie te pregunte ni te pide explicaciones y tú haces un poco lo que quieres, ¿no? Entonces eso, pues lo primero es un relumbrón de qué bien, pero también, claro, luego te genera una especie de soledad que te hace ya finalmente encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Siendo Nueva York, una de las ciudades gay por excelencia del planeta, ¿cómo fue tu negociación interna para no caer en clichés cuando hablabas de estos temas? Bueno, pues curiosamente, al final, si hablamos de libros, el cliché del hombre homosexual es o muy, muy petardo, muy frivolísimo o muy atormentado, ¿no? Entonces, a mí me apetece hacer una cosa en la que la homosexualidad no fuera especialmente... O sea, sí marca, pues a lo mejor un tono de ritmo sexual más rápido, pero en el fondo, las vicisitudes del personaje tienen más que ver con la emigración. O sea, que aquí en Nueva York, por fortuna, al ser una capital gay, todo, si eres homosexual, es una celebración de tu estilo de vida, porque no tenemos hijos en la mayoría. Podemos, estamos dispuestos a salir, a conocer, y también está muy bien que tú llegas de otro sitio, pero al final encuentras una comunidad que es internacional, que es la comunidad homosexual. Entonces, digamos que yo creo que somos bastante privilegiados, los homosexuales que llegamos, porque tenemos esa capa en la que nos enganchamos directamente, que es el colectivo LG. Tú abordas muchos conceptos aquí que encuentro particularmente atractivos. Tú analizas la ciudad como tal, la gente que la habita y sus tendencias para bien o para mal, como decías antes, pero sobre todo la libertad, la libertad del anonimato, como muchas veces uno puede abusar de esa libertad. ¿Qué tan bonito es recordar episodios de tu vida y consignarlos en este libro, con respecto a esos temas? Pues claro, eso ha sido un viaje en el que yo decidí no olvidarme para, o sea, nunca, ¿no? De esa época que fue para mí muy bonita. O sea, la soltería, el descubrir, llegar al final con una perspectiva un poco inocente, porque en Nueva York lo que tiene es que te va quitando sobre todo la inocencia. Entonces, esos primeros años, a mí me pareció que la mezcla entre inocencia y lo implacable, rápido, y la cosa de hoy uno, mañana otro, o que no te llaman o no te agarran el teléfono, pues me parecía que producía un tono cómico, pero a la vez un tono bonito, de toda esa época en la que yo llegué aquí con el corazón abierto. Yo me reí mucho leyendo muchas partes del libro, pero siento que es un buen ejercicio para exorcizar dolores del pasado también, ¿no? Sí, o sea, al final uno llega aquí buscando sentirse parte de la ciudad, ¿no? Nueva York te promete cumplir todos tus sueños, pero tienes que pagar un precio. Entonces el precio a veces es adaptarte sobre todo a los códigos emocionales. Yo creo que la hemos visto en muchas películas, pero hasta que no vives aquí no te das cuenta de que lo que nos separa es una manera de amar o de relacionarse. Entonces es verdad que eso es doloroso, al final te produce un shock emocional. Te felicito, muchas gracias por venir hoy, por compartir tu libro con nosotros y cuando haya otro, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, un placer. Desde Nueva York soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.